¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Aquí de Rack52 en un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy os traigo mi reacción al tráiler de Marvel's Spider-Man 2 en el que presentan a Kraven el cazador y es que ayer cuando subí mi reacción al tráiler de Assassin's Creed Mirage y al tráiler de 10 minutos que se subió también sobre este Marvel's Spider-Man que por cierto los tenéis los dos en el canal pues me di cuenta de que además en el Playstation Showcase se había mostrado otro tráiler más sobre este Marvel's Spider-Man 2 en el que se mostraba a Kraven el cazador no un poquito más ya que en el tráiler de 10 minutos ya lo tuvimos pero nada fue un frame o sea fue una escena y ya está ahí ya me gustó bastante lo que vi así que tengo muchísimas ganas de verlo en este tráiler este dura un poquito menos ¿no? un poquito bastante ya que el otro duraba 10 minutos y este dura 2 con 42 así que vamos a darle caña como ya sabéis los que llevéis tiempo en el canal o los que visteis las reacciones de ayer grabo con un portátil no es nada del otro mundo así que tengo que ver este tráiler en 1080 aunque si lo queréis ver a la mayor caída posible a 4K que es como se ha subido lo podéis ver en la página de Playstation España o Playstation donde queráis Playstation y Yugoslavia si queréis así que vamos a darle caña ya bueno mira ya que queréis ver el cazador es ruso pues mira vamos a dejarlo ya no me quiero meter en conflictos territoriales y vamos a darle caña vamos allá vale bueno la presentación de Sony voy a bajarle un poquito la voz porque creo que está un pelín alto ahí te lo voy a poner vale genial vamos allá a ver Insomniac Games vale la saldrá el logo de Marvel ahí está tengo ganas tengo ganas de ver que se cuenta aquí nuestro querido Sergay y vamos allá vale estamos en el juego de cómo está el pavo Tete tienes un tríceps como mi cabeza de grande sabes uy sangre Kraven va a ser un villano bastante gore tiene pinta no tiene pinta no es que es un villano bastante gore por lo que tengo entendido en los cómics que he leído en los que sale él es bastante te has vuelto lento con la edad Sergay la has cagado chaval la has cagado chaval creías que eras el cazador y en realidad eras la presa estás muerto chaval con una mano chaval con una maldita mano tío me mola mucho el diseño de Kraven como se ve eh tal vez una nueva planta de cagado plakat tombstone spider-man spider-man con el simbionte no parece que tienes esta imagen es para analizarla esto que se acaba de esto que acaba de salir es para analizarlo la gran cacería comienza dicho ay 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 como que la gran cacería comienza wow wow me ha gustado os voy a decir una cosa el trailer de ayer vale el trailer de 10 minutos me gustó pero este me ha gustado mucho más tío me ha gustado mucho más Kraven impone tío impone mucho me gusta mucho su diseño no sé si tampoco sé si esto vamos a ponerlo de nuevo vale lo vamos a ver de nuevo no sé si esto es imágenes in game no lo creo porque es que se veía demasiado bien incluso si joder estamos en un juego de de playstation 5 pero la madre que me parió me ha gustado mucho Kraven eh me ha gustado mucho tío y tengo muchísimas ganas de verlo en en el juego tío y ojalá las escenas con Kraven mantengan este tono ¿no? este tono tan oscuro que ha tenido esta esta este trailer este tono tan 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 de Kraven en el cazador o sea ya os digo vamos a volver a ponerlo vamos a saltarnos esto si si nos importa wow me ha gustado mucho tío me ha gustado muchísimo tío vale captured eh cinemática in game si que es del como se ha dicho se ve de puta madre los que decían que no se veía bien no se tío no se tío tú chaval es que es lo que os digo este se cree dice que lleva buscándolo durante horas se cree que era el cazador y en realidad era la persa todo el rato no con la edad no el que te has vuelto lento eres tú también te digo vaya brazaco tiene mi colega eso te lo tengo que decir te has vuelto lento con la edad un destino que no compartirás porque no vas a llegar a viejo porque te voy a matar con una sola mano chaval Kraven me la estás poniendo como una chimenea de un transatlántico mira esos músculos chaval mira esos músculos necesito otro coto de caza esta imagen la quiero analizar seguramente traigo un vídeo analizándolo con todos los personajes que salen aquí que no son muchos pero algunos pueden ser muy interesantes ha salido Wilson Fisk que hay al fondo no lo había visto la primera vez sale Wilson Fisk que hay al fondo y esta frase esta frase no es a vosotros pero a mí me pone a mí esta frase me pone como un tren de mercancías chaval y aquí en teoría no es que digo a lo mejor sale algo en esta escena que no me he dado cuenta antes porque como le dedican un plan y se están con unos segundos ¿sabes? digo a lo mejor aparece algo a lo mejor se ve una telagaña o algo pero no ¿no veas playstation? fua chaval fua mirad aquí esta escena tío aquí aquí fua me flipa chaval me flipa tío tengo tengo muchas ganas de verlo tío o sea ayer salí de hypeado del trailer de 10 minutos pero esto me ha dejado fua tío que bueno que bueno sí señor y sabéis que yo los que llevéis tiempo en el canal que yo no exagero reacciones yo si algo me gusta me gusta si algo no me gusta no me gusta si algo me dejen diferente pues me dejen diferente yo no exagero reacciones pero esto no sé por qué no sé si es que hoy me pilla más espitoso que ayer pero te lo juro que este trailer me ha flipado o sea muy contento con lo que hemos visto y tengo muchas ganas de ver cuáles van a ser los villanos porque se nos han presentado ya al lagarto a Kriben el cazador Venom en teoría también iba a estar aunque el que tiene el simbionte perdón es Peter Parker a lo mejor Peter tiene el simbionte durante la primera mitad del juego y luego se lo pasa Eddie Brock y Eddie Brock es ese Venom durante la segunda mitad del juego y es el villano no lo sé han salido ya os digo en esa escena que quiero analizar han salido un par de cosas también sale Wilson Fisk al fondo que recordad que recordad perdón que Wilson Fisk sale solo al inicio del juego al menos que yo recuerde o si salen los DLCs lo desconozco porque no tengo ni idea sale Tombstone que también durante al menos el juego principal ya os digo si después salen los DLCs no tengo ni idea pero sale también Tombstone Black Cat los dos Spiderman creo que creo que va a estar muy interesante la cacería que se va a pegar este hombre creo que va a estar muy interesante la cacería de Kraven que no sé si además que tengo el cómic ahí bueno tengo el de Spiderman toda una vida no tengo el cómic de la cacería de Kraven pero no sé si va a tener que ver con el cómic de la cacería de Kraven yo creo que sí imagino que sí pero no todo el tema del simbionte tema de Kraven de por medio con la gran cacería comienza yo creo que 100% tiene que ver con la gran cacería de Kraven pero no sé tío no sé no sé de verdad estoy estoy muy ilusionado estoy muy ilusionado también con este Marvel's con este Marvel's Spiderman con este Marvel's Spiderman 2 os imagináis un duelo entre Kraven y Lobez Jack Insomniac está desarrollando un juego de Lobez eso sí que me la pondría es igual es igual vamos a dejarlo ya el tema porque estoy haciendo muchos chistes obscenos como diría Jordi Wild así que nada dejadme aquí abajo en los comentarios que os ha parecido el trailer que os ha parecido este hombre de aquí que madre mía aquí con el cráneo este tío los colmillos aquí en fin en fin que comentadme que os ha parecido yo ya os digo que me ha encantado y tengo muchísimas ganas de verlo en acción ¿vale familia? así que una vez dicho esto no robo más tiempo dale like si os ha gustado el vídeo dejad un comentario suscribíos dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones y compartid el vídeo con vuestros amigos si haces cualquiera de estas cosas creedme que estáis ayudando muchísimo al canal dejo aquí abajo mis redes sociales en las que como ya sabéis avisaré de cuando voy a subir los vídeos analizando los tres trailers que hemos a los que hemos reaccionado entre ayer y hoy y ya está y que nos vemos en el próximo vídeo un abrazo familia chau 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 Gracias por ver el video.